La luna con su belleza, la lumbra con su estrendor Allí estaba ella bailando, es la reina de mi amor Bailando le enamoré, la noche entre ti con piel Con su baile tan bonito, la luna baila también Es la reina de la noche, se vuelve con su baile Es una noche llena de maras de mi amor Es el baile de mis panas, un poco de misterioso Y cuando bailas se me va arriba de mi canción Baila, baila, baila niña, baila, baila como es Bailando en su torbellino, en la cabeza a los pies Baila, baila, baila niña, baila, baila como es Baila, bailando en su torbellino, en la cabeza a los pies La luna con su belleza, la lumbra con su estrendor Allí estaba ella bailando, es la reina de mi amor Bailando le enamoré, la noche entre ti con piel Con su baile tan bonito, la luna baila también Es la reina de la noche, se vuelve con su baile Es una noche llena de maras de mi amor Es un baile de mis panas, un poco de misterioso Y cuando bailas se me va arriba de mi canción Baila, baila, baila niña, baila, baila como es Bailando en su torbellino, en la cabeza a los pies Baila, 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 baila como es Baila, baila con su torbellino, en la cabeza a los pies Bailalo, muévelo, como lo baila conmigo Bailalo, muévelo Bailalo, bailalo Muévelo, muévelo Bailalo, bailalo Baila, 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 niña Baila, baila como es Bailando en sus torbellinos De la cabeza a los pies Baila, 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 niña Baila, baila como es Bailando en sus torbellinos De la cabeza a los pies ¡Ey! ¡Quema, quema! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Baila, eh, 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 eh! Bailador, bailador Bailador, bailador Bailador, bailador